¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y la Navajería de México ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos y bienvenidos a VicSpain Estoy súper feliz, bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos No os podéis imaginar lo contentísimo que estoy Porque hoy os traigo, creo que la navaja más buscada La pieza más buscada de toda la historia de Victorinox No lo digo yo, me lo decís vosotros en la cantidad de emails De mensajes por Facebook, de mensajes por Instagram Y de todo que me habéis mandado durante los últimos 15 días Chicos, preguntándome por esta pieza que ahora vais a ver Como habréis visto en el título, como habréis visto en la miniatura Hoy vengo a hablaros de la penúltima, porque no es la última, de la penúltima novedad Que Victorinox ha sacado a la venta La Tinker Men on the Moon Special Edition 2019 Pero antes de ver esta joyita, vámonos con la intro Bueno chicos, pues ya estamos aquí Y a lo largo de este vídeo voy a intentar contestaros A todas esas preguntas que me habéis hecho en los últimos 15 días Desde el día 20 de julio A través de las redes sociales, ¿vale? Poneros en situación Y es que esta Tinker Men on the Moon Special Edition 2019 Es una edición especial que Victorinox saca a la venta Por el aniversario, el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, ¿vale? Entonces quieren hacer un homenaje Quieren hacer algo especial con una de sus Victorinox ¿Qué tenía de especial esta navaja? Lo primero es que solamente se puso a la venta a través de la página web oficial de Victorinox ¿Y qué pasó? Pues lo que yo ya me temía Que se montó muy, muy gorda, chicos Desde aquí quiero tirarle de las orejas un poco a Victorinox Porque se lió muy gorda Lo primero porque dio muy poquita información acerca de la navaja Y desde dónde se podía comprar Y lo segundo, chicos Es que, o sea, estuvo casi todo el día 20 de julio haciendo una cuenta atrás Que se acababa a las 22.17 horas Hora de Europa, chicos Y en ese momento O 22.14 creo que era En ese momento La web de Victorinox se cayó Y hasta 3 horas después No se pudo comprar Esta pieza que ahora vais a ver Un jaleo De hecho yo les escribí Por Instagram a Victorinox Me quejé que esto no era normal Que llevábamos en Europa Más de 3 horas expectantes para poder comprarla Victorinox decía que estaban trabajando en ello Pero era de suponer, chicos Que se iba a caer la web Otro problema que muchos me preguntasteis Y que Victorinox Vuelvo a tirarle de las orejas Porque no lo comunicó a nadie ¿Vale? Solo dio publicidad Y publicidades Que iban a sacar una navaja Pero a nadie aclaró Desde dónde se iba a poder ir a comprar Eran los países desde los que se podía comprar Esta Tinker Men of the Moon ¿Vale? Se podía comprar Ahí estaréis viendo un cartelito Que os dejo Desde América Desde el continente americano Pues como estáis viendo Desde Estados Unidos Desde Canadá Desde México Desde Brasil Desde Chile O de Perú En Europa Solo se podía comprar Desde Suiza Y Liechtenstein Desde Alemania Y Austria Francia Reino Unido Y Polonia Y desde Asia Se podía comprar En China Hong Kong Taiwán Y Japón ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto la gente El usuario El coleccionista No lo sabe Chicos No lo sabe Victorinox No dio Esa información Y fuisteis Decenas De personas Las que me escribisteis Preguntándome Que si se podía comprar Desde España Que porque no se podía comprar Me escribieron desde Italia Que tampoco se podía Me escribieron desde Holanda O sea Gente que no sabía Ni que existía Escribiéndome Y preguntándome Recuerdo que me escribieron Desde Argentina O sea La gente estaba perdida Sí Victorinox Bombardeó a publicidad Pero no explicó nada ¿Dónde tenéis Este esquema Que acabáis de ver? Bueno pues eso Se ve en la página web De Victorinox Cuando vosotros os registráis Chicos Tenéis que registraros Y eso que estáis viendo Esos carritos Que visteis Son O significan Mejor dicho Que hay tienda Desde esos países Y que podéis comprarla ¿Vale? Por lo tanto Desde España No se podía comprar O sea No porque no envían a España Ni envían a España Ni Italia Ni Argentina Ni a un montón de países Ni siquiera a Portugal Que también me preguntasteis ¿Vale? Dicho eso Vuelvo a repetir Más de tres horas Estuvo la web cerrada De Victorinox Es la primera vez Que hacen una venta Exclusivamente online Y para mí chicos La han cagado Espero que si lo vuelvan a hacer Pues vaya todo mucho mejor ¿Vale? Deciros también Que hubo tantísimos problemas Con la compra online Que sé de gente Que llegó a comprarla Llegó a pagarla Chicos Y no le enviaron la navaja Y le hicieron un reembolso De la compra ¿Vale? Diréis Bueno le hicieron un reembolso ¿Sabéis? La putada Que es Comprar algo chicos Algo como esto Y que no te llegue O sea Que te digan que No Ah es que se han vendido demasiadas Y te tenemos que devolver el dinero O sea Hasta eso Pasó en Victorinox Así que Desde aquí Que siempre decís Eres un fanboy de la marca No Yo he conseguido mi navaja Si Tengo amigos que también la han conseguido Si Pero chicos Cuando hay que tirar de las orejas Hay que tirar Y Victorinox Lo hizo muy mal Muy mal Espero que para la próxima vez De información No se le caiga la web Y lo haga todo muchísimo mejor ¿Vale? Ahora si no me enrollo Que diréis Madre mía No has enseñado todavía la navaja ¿Vale? Quería aclarar muchas cosas Porque realmente La noche del 20 de julio Estuve súper 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 Enfadado Ahora si chicos Esta caja que os presento Es la caja Donde Victorinox Enviaba Una vez comprada Nuestra Tinkerman On The Moon Y así que Vamos a abrirla chicos Y fijaros con lo que nos encontramos ¿Vale? En primer lugar Veríamos Una especie de Sobre Con una postal Chicos De la fábrica antigua Sabéis que yo En el viaje del año pasado Estuve en esta fábrica Que ahora obviamente Poco tiene que ver Pero bueno La fachada Y en sí La fábrica está súper Súper bien conservada ¿Vale? Aquí dentro Tendríamos La factura De compra ¿Vale? Ahí veis Esto es como Fijaros Vamos a abrirlo Porque Aquí viene En varios idiomas Pues gracias ¿Vale? Danke Merci Gracie Thank you Y gracias ¿Vale? Estaba leyendo Thank you Y gracias Y luego en chino Y en japonés Supongo ¿No? Aquí es una postal De la fábrica De Ibag La primera fábrica ¿Vale? Donde todo empezó Y la verdad es que es un detalle Por parte de Victor y Nos Que hayan metido esto Es algo diferente Aquí dentro Chicos Tendríamos La factura de compra ¿Vale? Donde nos dice Que hemos comprado Una Tinker Men on the Moon Special Edition 2019 Y costaba 96 francos suizos Vamos a poner eso por ahí chicos Y por fin Aquí tenemos Nuestra Man on the Moon Special Edition 2019 Por cierto Fijaros que bonito esto El forro ¿No? Y aquí también Venía otra especie Como de documento Yo sinceramente Acabo de abrir la caja Ahora mismo ¿Vale? Un poco de publicidad De Victor y Nos ¿No? Vamos a ponerlo por ahí Vamos ahora sí A lo que os interesa Que seguro que muchos Ya me estáis riñendo Que no paro de hablar Que solamente hablo Y lo que pasa es que Quería dejaros muchas cosas Y responderos a A esas cosas Que me habéis preguntado ¿No? Chicos Aquí tenemos Esta Man on the Moon Que vuelvo a repetir Que celebra Por así decirlo Los 50 años De la llegada Del hombre a la luna El 20 de julio De 1969 La misión americana Apolo 11 Coloca a los primeros hombres En la luna Con el comandante Neil Armstrong Y el piloto Edwin Aldrin ¿Vale? Luego os contaré un poquito Si queréis también Sobre la historia De ese alunizaje ¿No? Vamos ahora sí A la navaja Fijaros chicos Es la primera vez Que veo este tipo de caja En Victorinox Es una caja diferente Que no habíamos visto Hasta ahora Puede recordaros un poquito A donde vienen las Alox Del año Pero no tiene nada que ver Porque esto es cartón Mucho más duro Fijaros Esto no dobla No se estropean Las esquinas Como las otras Esto es cartón Bastante más duro Viene con Con este cartelito Aquí muy chulo La verdad es que La presentación Me gusta bastante A pesar de ser Una caja de cartón Pero vuelvo a repetir Que han dado Algo diferente Vamos a quitar esto Por aquí Y vamos a ver Este cartón también Es muy duro Este papel es muy duro Y vemos aquí Van Odemun Special Edition 2019 Aquí el letrerito De Victorinox Y aquí la referencia ¿Vale? Ya sabéis Que el modelo elegido Para analizar Esta edición Ha sido el modelo Tinker Que ya sabéis Que me vuelve loco La caja como veis Chicos Levanta Hacia arriba ¿Vale? Mirad Cartón duro Cartón bastante duro Por fin tenemos Una caja en condiciones Por así decirlo Y como estáis viendo Aquí vendría Con un papel Un certificado Que nos dice Que hemos comprado Una navaja original La Tinker Magnum Special Edition 2019 ¿Qué nos dice también? Pues que está Chicos Por aquí en inglés Congratulations Que está limitada A 1969 piezas ¿Por qué 1969? Porque El año de llegada Del anunizaje Espacial Fue en 1969 Por lo tanto Han querido hacer Ni más ni menos Que 1969 Piezas ¿Vale? Y obviamente La navaja está numerada Y luego lo vais a ver Vamos ahora sí chicos A lo importante Y aquí la tenéis Deciros Que yo la he visto Muy poquito De verdad La he sacado una vez De la cajita nada más Quería Verla con vosotros Porque He sido bastante hater Durante El último mes Porque no acababa De convencerme Faltaba algo Y ahora os diré Que falta en esta navaja Y que sé que Muchos de vosotros En las redes sociales También lo habéis echado De menos Vamos a sacarla Como veis Viene muy bien protegida En esta cajita Muy bien presentada Vuelvo a repetir Que me gusta Si levantamos Esta parte De aquí Veremos pues De nuevo Las Las instrucciones ¿No? Por así decirlo Esto vamos a guardarlo ahí Vamos a guardarlo aquí Y vamos a coger Por fin De una vez Que sé que lo estabais esperando Nuestra Tinker Man of the Moon Ahí está chicos Bueno ¿Qué os digo? Aparentemente La tocamos La miramos Y podemos verla Muy finita Me gusta Mucho Me gusta mucho 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 Pues yo os diría Que no Vuelvo a repetir Que he sido muy hater Durante todas estas semanas Es verdad Que mejora en la mano Mejora bastante en la mano Pero si os diría Que no es Un piezón O sea No es de mis favoritas Es de mis favoritas Por todo lo que conlleva Porque es muy limitada Porque conmemora El 50 aniversario De la llegada del hombre a la luna Pero en realidad No puedo decir Que sea espectacular Como otras veces digo De otras navajas Partiendo de la base De que esta navaja Como ya sabéis Se llama Men on the moon ¿Vale? Lo estáis viendo ahí Men on the moon Que significa Hombre en la luna Y ahora yo pregunto ¿Y dónde está el hombre en la luna? ¿Qué ha pasado con él? ¿Dónde está? Bueno Pues yo os cuento algo Que la gran mayoría de vosotros No sabéis Espero que no me tiren de las orejas En Victorinox Y es que En realidad Aquí debería de haber ido El astronauta ¿Vale? El astronauta de la foto Esa foto Que mucha gente Bueno Sabéis que El primer hombre que llegó a la luna Fue Neil Armstrong ¿Vale? Fue la persona Que se bajó Del Eagle ¿Vale? Porque la nave El módulo Mejor dicho Eagle Es el que Aterriza O aluniza Mejor dicho En la luna ¿Vale? Y Apolo 11 Que era la nave Por así decirlo Quedó arriba Con uno de los astronautas ¿Vale? Entonces Ellos Alunizan Y el primer La primera persona Que pisa la luna Es Neil Armstrong Pero la foto Que estáis viendo La foto del astronauta ¿Vale? No es Neil Armstrong Sino que es Edwin Aldrin Neil Armstrong Le hace una foto A Aldrin Que es la foto Típica que conocemos Pues esa foto De Aldrin ¿Vale? Que debería de ir aquí El astronauta Esa foto La NASA Bueno la NASA Creo Una sociedad Llamada Men on the Moon Pedía muchísimo 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 Dinero A Victorinox Y como era inviable Hacer una navaja Con ese Hombre en la luna Pues Hasta donde yo sé Hasta donde yo sé Han tenido que Dejar la navaja Sin él ¿Vale? Por eso a mí me resulta Que esta navaja Es muy muy sosa Porque en realidad Si se llama Men on the Moon Debería de llevar El hombre en la luna Y en este caso Como habéis visto No lo lleva Simplemente Vemos aquí Lo que sería El mar de la tranquilidad ¿Vale? Que es así como se llama Donde aterriza el Eagle El módulo Eagle ¿Vale? La luna Pues aquí vemos El mar de la tranquilidad Y vemos puesto Men on the Moon ¿Vale? Ya está ¿Cuál es la parte Más bonita de la navaja? Pues para mí Sin ninguna duda Sería la parte trasera ¿Vale? Donde veis Como estáis viendo 20 de julio De 1969 A las 20.17 40 segundos UTC Horario UTC Aterriza El módulo Eagle En el mar de la tranquilidad ¿Vale? Y el módulo Eagle Es esto que estáis viendo ¿Vale? No es todo Porque falta un trozo Pero aquí veis Como dos patas Que son las que se posan En la luna ¿Vale? Esto sería el módulo Eagle Desde donde se bajan Tanto Neil Armstrong Como Edwin Aldrin ¿Vale? Bueno ¿Qué más tiene de particular Esta 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 Tinker Bueno Aparte que la voy a abrir ahora ¿Pero qué más tiene de particular De particular? Pues que Las herramientas están tratadas Con un proceso Que Victorinox llama Poliespectral ¿Vale? Que les da un elegante Acabado negro Además Negro Efecto espejo Vamos a ir viendo Todas las herramientas De esta Tinker Vamos a abrirlas poco a poco Para que veáis Que vuelvo a repetir Que llevan O son mejor dicho En acabado negro Espejo ¿Es el mismo negro espejo Que llevaban Las PS? Vamos a compararlo ahora Pero posiblemente Si O sea Es exactamente El mismo ¿Vale? Aquí tenéis La Spartan PS Que salió hace Dos o tres años ya Y el A ojo al menos Sería exactamente El mismo Sería el mismo Efecto O proceso Poliespectral Que llevaban Las Black Eyes En teoría Por nombre No Pero aparentemente Son prácticamente Iguales Recordad Esta Spartan Black Eyes Chicos Que es Más limitada Más limitada Que incluso La Men on the Moon Porque De estas Black Eyes Se hicieron 1723 De hecho Es una de las piezas Más raras Y más buscadas Por los coleccionistas ¿Vale? Sabéis que salió En 111 En 91 Y en 58 Yo Por suerte Tengo las tres ¿Vale? Así que Esta Al final Yo creo que Como estáis viendo El proceso Poliespectral Que llaman Lo tienen Las tres No es Nada Raro No sé si En la Black Eyes Se llamaba exactamente Igual En la Spartan PS Si ¿Vale? Quería que Comparaseis Las tres Que la viésemos Las tres ¿No? Bueno Pues la hoja grande Con acabado En negro Esta la voy a cerrar Despacito Que Que me ha costado Mucho Encontrarla ¿No? O comprarla Era muy difícil Aquí tendríamos La hoja pequeña De esta Tinker Ya sabéis que Tinker es uno de los Modelos preferidos Míos Aquí tendríamos El abre Botellas Con desalizador De cables Y Destornillador Plano grande Me Me hace gracia Y me da hasta pereza Enseñaros las herramientas Pero luego me reñís Aquí tendríamos El abre latas Con el destornillador Plano pequeño Y si nos vamos A la parte de atrás Ya sabéis que Al ser una Tinker Lleva destornillador Philips Pero antes de verlo Vamos a ver El punzón escariador De color negro También Y con ojal Vamos a cerrarlo Despacito Luego tendríamos La anilla Chicos La anilla También de color negro Pinzas Perdón Palillo Pinzas Y por último Tendríamos Ese destornillador Philips Que nos da El nombre de Tinker Tinker Indica Por así decirlo Míctor Ni no Es que lleva Destornillador Philips No lleva sacacorchos Y chicos Aquí tendríamos Algo realmente Importante O diferente O característico De esta versión Y es que Como antes os dije Esta Men on the Moon Special Edition 2019 Viene numerada Chicos Y viene numerada En el hueco Del Philips En este caso Como estáis viendo A ver Si lo podéis ver Ahí Nos indica El año 2019 Nos indica Que hay un máximo De 1969 Y que la mía Es un número Precioso Chicos 696 Que si lo ponéis así Sería 969 Al igual Que el año 969 Me encanta El número Me encanta Creo que me ha tocado Vamos Uno de los mejores números Que me había Podido tocar Daros cuenta Que es de la mitad Hacia abajo Salieron 1900 Pues 800 De la mitad Hacia abajo Y la verdad Es que Me gusta mucho Estoy muy contento Con el número Que me ha tocado ¿Veis? 969 Y por aquí El año 969 Vamos a ponerla por aquí Y voy a hablaros de algo También contestándoos A esas preguntas Que me habéis hecho Vamos a coger todo Y voy hablando Chicos Vuelvo a repetir Mientras que Que os contesto A esas preguntas ¿Realmente Es tan exclusiva Y tan importante Como Victorinox Nos la ha querido vender? Yo os diría que sí Es una pieza Que deberíamos de tener Todos los coleccionistas ¿Vale? Es una pieza Que simboliza Algo histórico En el mundo En la humanidad El hombre de la llegada O sea La llegada del hombre a la luna Obviamente Si somos coleccionistas De Victorinox Tendríamos que conseguirla Es una navaja Que es muy bonita Para mí No Para mí No A mí Vuelvo a repetir Que nos falta El astronauta Chicos Ese astronauta Que es La esencia pura De esa llegada Por cierto Como comentario Quiero hacer un apunte Que el día que lo descubrí Me llamó muchísimo la atención Chicos Y seguro que muchos de vosotros Quizás No lo sepáis ¿Vale? Estoy buscando la foto Para enseñarosla bien Veis ahí la foto Del astronauta Como antes os dije Y si os fijáis en el casco Que os acercaré bastante Se ve a Armstrong ¿Vale? Se ve la sombra Se ve a Armstrong Al fondo Que es el que hace la foto Y si os fijáis En la parte superior Se ve un puntito Que en ocasiones Hay veces que se ve azul Se ve blanco Pues según los últimos estudios Chicos Eso es la Tierra Eso sería la Tierra Vista desde la luna Y vista a través Del casco del astronauta ¿Vale? Como dato curioso Y si os fijáis también En el casco Que en realidad no es un casco Pero bueno Se ve también la pata del Eagle ¿Vale? Que sería una de estas ¿Veis? Esa pata que estáis viendo Ahora mismo en la foto Sería esta pata de aquí Del Eagle ¿Vale? De la nave Donde ellos Del módulo lunar Donde ellos aterrizaron Bueno Repito ¿Merece la pena conseguir esta navaja? Claro que merece la pena Pagar 95 100 euros 150 euros Yo creo hasta un máximo De 200 euros Desde aquí chicos Vuelvo a tirar De las orejas A Victorinox Porque A principios de año Había sacado un comunicado Que Que estaba cansado De los revendedores Que había que Que había que Que hacer algo Porque Lo que no podía ser Es que cada vez que salía Una edición especial Al día siguiente Estuviese en Ebay A unos precios desorbitados Victorinox Sacó un comunicado Oficial Oficial En enero Diciendo que Muchas de las ediciones Limitadas Que sacase a partir De ese momento Que iban a estar limitadas A una compra por persona ¿Vale? Eso lo dijo Victorinox Y me encuentro chicos Que A la hora de comprar Esta Tinker Men of the Moon Dice O pone Que se puede comprar Tres Por persona O sea Estamos hablando Que es posiblemente La edición especial Más limitada De los últimos años A la que habéis dado Un bombo Increíble Y dejáis que se compren Tres por persona Entonces ¿Qué ha pasado? Que los listos Los revendedores Los que quieren hacer negocio Con esta navaja Estaban los primeros Para comprarla Y al día siguiente Y al día siguiente chicos Ahí os estoy poniendo Una foto Sin el vendedor Tenerla en casa Obviamente Porque era día domingo Ya estaba La venta en internet En Ebay Casi entre 300 y 400 euros A la venta Y eso Es lo que Me pone Sinceramente Os lo digo De muy mala hostia De muy mala hostia Porque ha habido Seguro Muchos coleccionistas Porque yo los conozco Que han querido Comprar la navaja Por falta de información Por problemas en la web Y sobre todo Porque dieron la opción De poder conseguir Tres por persona Que no han podido Comprar la navaja De sus sueños O una de las navajas Más importantes De Victorinox Porque un revendedor Ha podido comprar Tres Y ojo No os digo Que solo pase En otros países Es que en España También ha pasado Y esa captura Que os estoy poniendo Es de otra persona Que en una En una app De compra-venta En España Ya está puesta A 400 euros Esta Men on the moon ¿Sabéis lo que os digo chicos? Que no merece la pena Comprarla No pagaría Más de 200 euros Por esta navaja Os lo aseguro ¿Por qué? Porque Es verdad que es muy significativa Pero al final Estáis Dando dinero A gente Para mí Que antes Os ha quitado O que os ha quitado La oportunidad De poder comprarla Y mucha culpa De esa La tiene Victorinox Me da igual Os aseguro Que por estos comentarios Que estoy haciendo Me pondréis Alguna persona Le parecerá mal Me dejaréis algún comentario Subido de tono Me da igual Chicos Os aseguro Que yo he tenido La oportunidad De traer Más O sea De traer dos más Y os juro Os juro Que no veo negocio En las Victorinox Y no las he traído ¿Vale? Os lo juro Por mi vida Y por todo mi canal Estoy totalmente En contra De los revendedores Perdón De los especuladores ¿Vale? Estoy totalmente En contra De los especuladores Que dejan A otro coleccionista Sin una navaja ¿Vale? Y que luego La ponen A 400 euros Me parece Una estafa Pagar Ese dinero Por esta navaja O por cualquier otra Por muy especial Que sea Y esta lo es Pero chicos Os digo Que yo no pagaría Más de 200 euros Ya me parece una barbaridad El doble más o menos Por esta navaja Y por muchas otras Así que no me enrollo Chicos Me alegro Que os haya gustado El vídeo Porque sé que teníais Muchísimas ganas De él A mí Es verdad Que me ha vuelto loco El poder conseguirla Para mí es una gran Pieza de colección Pero no es todo Lo bonita O no está Todo lo completa Que a mí me gustaría Por los motivos Que antes Os he dado Así que nada He hablado mucho Siento que el vídeo Se haya hecho tan largo Pero tenía muchísimas Cosas que decir Porque os aseguro Que el 20 de julio Estuve muy enfadado En casa Con Víctor y Nos Con todo en general Así que nada más chicos Me despido Como siempre Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Que la mejor forma De apoyarlo Es con un buen like Y recordad Que si queréis Comprar cualquier producto De la marca Víctor y Nos Podéis hacerlo A través de las webs De los dos colaboradores Del canal Cuchillería Gómez de Pamplona España Y la Navajería de México Donde ya sabéis Que aparte de ser Distribuidor oficial De Víctor y Nos Tiene la mejor tienda Del coleccionista Del mundo Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí En Vic Spain Chao Esta se va directamente Para la vitrina Tiene la mejor tienda Tiene la mejor tienda